Voy a ver como que estoy, como que estoy haciendo un... Bueno, hacerlo, si lo estás haciendo, ya estoy grabando aquí. No que eso es el duro que estás probando. Aquí no me viene a probar, brother. Aquí se viene... Para que los muchachos no intenten esto en casa. Ok, vos vas a tener un proyecto ahorita de los nuevos talentos. Entonces tenés que demostrar por qué vas a apoyar a los nuevos talentos. Hay muchos que piensan de que yo no hacía música, en mi tiempo no hacía música, pero ahora estoy haciendo contenido con ustedes. Dice, dice, y se sienta bien a estar bregando con la fama. Diferentes días cojo, diferentes damas. Mujeres mueren por estar en mi cama. Y pásame el celular que me está llamando Obama. Yo dije Obama, sí, siempre me llama. Desde que estoy pegado, dice, flaco es mi pana. Me llama por la noche y también por la mañana. Gracias a mi plan fue que capturamos Osama. Mi agenda está llena de cita todos los días. Si no estoy con Billonce, ¿por qué estoy con Talía? Paulina Rubio, me la tuve todo el día. Lady Gaga está celosa porque estuve con Shakira. Los artistas que ya escuché, ahora me escuchan. Mujeres de TV están en mi lucha. Muchos artistas pa' llamar la atención. Mencionan mi nombre en su canción. Pero me acuerdo cuando yo estaba empezando. Muchos opinaban, pierdes el tiempo cantando. Poco a poco opiniones van cambiando. Ahora me tiro un pelo y dicen, wow, salió entonando. Yo soy el rey de la audiencia, no necesito ciencia. Empecé a cantar ayer, pero sueño con experiencia. No hablo de violencia, no me sofocó por prensa. Tratan de bajarme y se mueren cuando lo intentan. Wow, ahora estoy ranqueado. Se me olvidó cuando yo estaba pelado. Todos los que de mí se habían burlao. Le pasé cuelao y los dejé atrasado. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias!